¡Aplausos! 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 ¡Hey! ¡Una, dos, vuelta! ¡Una, dos, vuelta! Dime, dime corazón, que te alegras de todo Más que te siento de ella, poca cosa para ti Más que te siento de fe, poca cosa para ti Tú eres tan bien, puedes también Más que te preocupes de ser que es así Uno, dos, uno, tres, un sin sol de cruza a ser Uno, dos, uno, tres, un... Suelta, vuelta, vuelta, suelta, vuelta Ahora Para el otro lado Para el otro lado ¡Gracias!